Música Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de un servidor, arroba fermaldonado número 15. Desde que inició 2014 y a pesar del ánimo que se veía por la aprobación de las reformas estructurales en el Congreso, el mercado bursátil en nuestro país no ha tenido sus mejores semanas. Al contrario, en lo que llevamos este año, nuestra bolsa ya acumula una pérdida que ronda el 9%. Y si bien es cierto que buena parte del desempeño del índice de precios y cotizaciones tiene su origen en eventos externos, la realidad es que las noticias locales no son nada alentadoras y cada vez hay más alarmas encendidas sobre el pobre crecimiento de la economía mexicana. Por ello preguntamos a Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil de Monex, Casa de Bolsa, cuáles son sus impresiones de por qué la bolsa mexicana de valores no camina. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, buenas noches a la auditorio. Carlos, un gusto tenerte en Efecto Financiero. Carlos González, ¿cuál es tu impresión acerca de lo que está sucediendo en el mercado mexicano? ¿Por qué cayó el índice el año pasado y por qué, a pesar del buen ánimo que han dejado las propuestas enviadas por el Ejecutivo, incluso el alza de la nota que concedió Moody's el mes pasado, no hay recuperación ya acumulada y hay una pérdida de casi 9%? Bueno, prácticamente lo que hemos visto es que ha afectado diferentes factores, tanto locales como internacionales. En la parte internacional hemos visto una desaceleración en la economía china, en donde hoy las expectativas oscilan en un crecimiento menor al 7%, cuando originalmente se esperaba un crecimiento mayor al 7,5%, y esto tiene un efecto en la economía global. Por otro lado, Estados Unidos ha mostrado una incipiente recuperación, todavía no hay signos que muestren una recuperación en su economía de manera sostenida para lo que resta del año, hay signos económicos mixtos, particularmente en lo que respecta a las importaciones que hace Estados Unidos, hoy muestran una debilidad y esto definitivamente afecta a nuestra economía. Adicionalmente, las empresas locales muestran una debilidad en cuanto a menores crecimientos a nivel de ventas y a nivel operativo. Se ha traducido esto en resultados un tanto débiles todavía al cuarto trimestre y prácticamente lo que esperamos es que esta recuperación la veamos hasta mediados de año. Entonces, por lo tanto, ahora nuestro mercado muestra cierta debilidad y yo agregaría también que a nivel internacional ha habido un menor apetito por parte de los inversionistas internacionales hacia mercados emergentes después de los comentarios que han hecho miembros de la FED mostrando la necesidad de retirar paulatinamente los estímulos económicos en Estados Unidos, lo que ha provocado una repatriación de flujos de mercados emergentes hacia mercados desarrollados y nuestro país no ha sido la excepción. Yo agregaría a esto que, bueno, a pesar de esta volatilidad internacional, nuestro mercado se ha visto un poco más defensivo. Hemos observado, si bien una caída de cerca del 9% el año pasado, la realidad es que si lo comparamos contra otras economías como Brasil, por ejemplo, en donde el mercado llegó a caer más del 20%, nuestro mercado muestra cierta preferencia por parte de los inversionistas internacionales. Y además, presentamos favorables variables macroeconómicas y una mejor expectativa, sobre todo ahora con el tema de las reformas, como bien se señalaba hace un momento, Moody's recientemente mejoró la calificación y eso sobre todo atiende a un horizonte de mayor plazo. Carlos González, director de Estrategia y Análisis de Monex, gracias por tu análisis para esta emisión. Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Uno de los riesgos externos para las economías del mundo está en el conflicto que vive Ucrania y Crimea, dos estados que se encuentran en los objetivos geopolíticos de Rusia. El antecedente político de lo que hoy se vive en Ucrania y que puede tomar un rumbo de una mega confrontación política, comercial e incluso militar, no se remonta al 20 de noviembre del año pasado, cuando el depuesto presidente ucraniano Víctor Yanukovych echara para atrás un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es un conflicto étnico de años atrás. Efecto financiero buscó a la directora de estudios jurídicos del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Iliana Rodríguez Antibáñez. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, el antecedente es mucho muy anterior a lo que estamos observando al 20 de noviembre del 2013. La división multietnica que guarda Ucrania hace que haya confrontaciones de preferencias respecto a determinados líderes. Víctor Yanukovych todavía hasta hace un mes presidente de Ucrania tenía sus seguidores que apoyaban una relación prorrusa o un acercamiento hacia Rusia. Pero también hay que recordar que Ucrania no siempre estuvo cercano a Crimea. Crimea fue un territorio independiente que en 1957 es anexado bajo Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, y que es anexado precisamente a Ucrania. Hoy día Ucrania se divide en regiones o provincias y entre ellas un territorio autónomo que es precisamente Crimea. Crimea es importante para el eje de poderío geopolítico de Rusia por los antecedentes que guarda que son relevantes. Ucrania era particularmente el centro industrial de creación nuclear para Rusia. Y cuando era tiempo precisamente de repúblicas soviéticas socialistas, era el polo industrializado de producción de energía nuclear. Cuando se desmembra la Unión Soviética en 11 comunidades independientes, entre ellas Ucrania, que ya tenía anexado a Crimea, la parte industrializada o este polo industrial queda precisamente en territorio de Crimea. Rusia aprovecha para establecer un contrato para poder posicionar a sus embarcaciones militares o navales en el Mar Negro, que es un eje de influencia precisamente de Crimea. ¿Cuál es el interés no solamente de la industrialización que posee el territorio de Crimea en Ucrania, sino que era capaz de desarrollar con esta industrialización potencial nuclear? En 1992, cuando Crimea se convierte en una república independiente, se hace un convenio a través del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares para que Crimea, y particularmente Ucrania, entregue todo su arsenal nuclear a Rusia. Y lo hace también supeditado bajo un convenio que es el Convenio o Memorándum de Budapest, porque al perder Ucrania su potencial nuclear, pues requería también apoyo militar para franjear su seguridad internacional. Así es que el Convenio de Budapest dispone la protección o seguridad a Ucrania a través del Reino Unido, a través de Polonia, a través de otros estados limítrofes, incluida la Rusia, para que pueda preservar su integridad territorial. En ese sentido, Crimea se convierte en un territorio de relevancia para Rusia, no solamente por esta posibilidad de industrialización que tiene en materia nuclear, aunque esté impedido de fabricarla de manera autónoma, pero Rusia sí puede ser un productor de energía nuclear, de acuerdo al Tratado de la Proliferación de Armas Nucleares. Así es que Ucrania le es positivo. Además de que en más del 25% del territorio ucraniano se establecen todos los gaseoductos que surten de gas precisamente a Europa Occidental. Entonces, eso también hace que se convierta en un polo interesante y atractivo para Rusia. Además de que el Mar Negro permite una salida al Mar Atlántico y por supuesto los acerca al Mar Mediterráneo. Entonces, desde donde se le vea, Ucrania y particularmente Crimea son un territorio estratégico para que pueda seguir difundiendo esta posibilidad de poderío que alguna vez había perdido después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer una nueva pausa. Les recuerdo que hay redes arroba efecto guión bajo financiero y la de un servidor arroba fermaldonado número 15.